Estamos ya por iniciar este próximo sábado, inicia el ciclo escolar 2023-2024 y estamos con números muy favorables, hay una muy buena aceptación por toda la comunidad y contentos, contentos porque ya inicia el registro y el inicio de cursos a partir de este sábado. ¿Qué crecimiento va a mostrar? Estamos esperando un crecimiento para ver si ya rebasamos las 60 mil aprendientes y de ingresos solamente en este periodo para nivel superior estamos esperando arriba de 12 mil aprendientes. ¿En qué áreas? Tenemos las áreas más comunes son las de trabajo social, protección civil, criminología, administración, derecho, son las carreras que más auge tienen, sin olvidar las de enfermería y las de veterinarias que siempre han sido como los top de la universidad. ¿Cuál es la apertura de la acción? ¿Cuál es la venta con el acceso? ¿Cuál es la mayor cantidad de personas? ¿Apertura de qué, perdón? Pues bueno, la ventaja que tiene este modelo educativo es que es para toda edad, entonces no tenemos un límite, hoy por hoy tenemos más del 80% de jóvenes, cuando fue una universidad que nació para educación para adultos, hoy tenemos una gran fortuna de que nos están volteando a ver ya nuevas generaciones.